¡Soules! Y me di cuenta de que hace unos cuantos meses se ve que les obligaron a cambiar el nombre Y ahora son Keeper's Stall No sé qué significa Keeper's Stall Supongo que tuvieron problemas con el nombre de Souls Aunque no sé por qué, porque hay muchos juegos que incluyen eso en su nombre Pero bueno, porque tiene muchas referencias y porque tiene mucho kiño Porque tiene muchos incluso diseños que podríamos decir copiados de la saga Souls Yo supongo que tuvieron algún tipo de percance con eso Pero bueno, desde entonces este juego ha evolucionado bastante Aún no está en su versión 1.0, pero le han metido muchísimo, muchísimo contenido Recuerdo que cuando lo jugué solo vi un mapa, ahora no sé cuántos habrá A ver Vale, tiene dos mapas por ahora Yo dije, antes tenía uno, ahora tiene dos Lo que tenía solo dos personajes, que era el Bogatir y el Necromante ¿Vale? El Ranger y el Monje no estaban Así que guay Luego también tenía por aquí conocimiento Esto supongo que es la progresión fuera de la partida Tomos de conocimiento, ¿esto qué es? Sobrevive a un altar maldito A un evento de altar maldito Gana un desafío, no sé qué del círculo Vale, eso desbloqueará cosillas supongo Y talentos Ah, los talentos son los de cada personaje, ¿no? Vale Vamos a echar una partidita, ¿vale? Como si fuese un juego totalmente nuevo He borrado mi partida anterior Tampoco tenía mucho No tenía mucho avanzado Así que... Tío, hasta la música, ¿eh? Parece el Burgo de los No Muertos ¿El Burgo de los No Muertos se llamaba? No, el... ¿Cómo se llamaba la zona inicial de Dark Souls? Después del asilo de los No Muertos No recuerdo En fin, vamos a jugar con el Bokatir, ¿no? O probamos directamente el Ranger O el Shadow Monk Quizá pon estos dos en el canal secundario Quiero traer este fue el canal secundario Sí, me gusta Es que... Yo recuerdo que me gustó Lo que no sé si lo han cambiado Mecánicas y demás Vamos a jugar con el Bokatir Linden Forest Esto no sé qué es ¿Dificultades, quizá? Prepara tu alma Left Shift para evadir Coño, ¿esto es nuevo? No sé si... ¿Eso es nuevo, tío? No recuerdo si en el... Dinero En la anterior había... Había dashes Ironclad Mientras tuviste por encima No, de low es de bajo, ¿no? Del 50% Tienes un daño de... Un boost de daño y defensa Dash, Butcher Blade Obviamente el Butcher Blade Hay bosses en este juego Y son bastante chungos Vale, baja un poquito el volumen Está un poco alto Por la espada Los ataques con la espada Inflejen más daño Dale ¿Esto qué es? Ah, lo puedes romper Pero no... No parece que de nada, ¿no? Ah, esto también lo puedes romper Ironclad Iron Smash Quick Strike Vale, un hit más, ¿no? Vale, hace dos hits Vale, guay Velocidad de movimiento No está mal Reducción del daño Velocidad de movimiento, va Velocidad de movimiento Mejor Survivor Siempre es bastante... Vamos a movernos un poquito Yo recuerdo que este juego Era difícil Me acuerdo que era bastante difícil ¿Qué pasa, maestro? Soul Range Incrementa la distancia En la que recolectas las almas Vale Cofrecito Había mímicos Que los identificabas por la cadena Uh, ¿y eso? Había mímicos ¿Vale? O sea, había cofres mímicos Que los identificabas con la cadena Igual que en los souls Si la cadena es como circular así Es un mímico Si es recta Es un cofre normal Incrementa el daño Vas un 10% Dale Ahí comió daño Eh... A propósito Iron Strike No sé qué Rango de recogida ¿Puedo romper el pozo? Ah, ¿puedo romper el pozo también? You sense a curse Sientes una presencia maldita ¿Qué es eso? Me marca algo por aquí Incrementa Lo recogido Mmm, 20% más Frost Strike Este es un ataque de... De espada, ¿no? Me lo llevo Vale, ¿esto qué es? Aceptar la maldición Maldito Death Reckoning ¿Y qué es eso? ¿Dónde puedo ver la maldición que tengo? No sé qué hace Bien, velocidad de movimiento Ve si la cadena... Uy Si la cadena está recta No pasa nada Eh... Quick Strike Ahora pongo a los lados también Vale Claro, y cuanto más avances con cada personaje Le subes de nivel Le aumentas sus talentos Yo recuerdo que este juego me llamó bastante la atención Pero estaba un poco... Cuando yo lo jugué estaba un poquito verde Estaba bastante desbalanceado también Que ese es un imán The curse has succeeded The reward obtained Healing Totten Tomo de conocimiento Vale, pero es que no sé qué era la maldición Podrían haberme explicado qué hacía la maldición Igual no podía recibir daño Un poco así Recklessness Reduce el daño Y reduce los cooldowns de las habilidades Ah... Voy a armar oro, ¿no? Que entiendo que el oro es para... Mejorarme... Pues la progresión No hay nada en las carretas Que rompo Eh, una tumba Esto es nuevo Más daño Pan, 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 pan La música me mola Creo que he pillado almas De la tumba A ver Sí, sale algo de la tumba Que supongo que son almas Lo del healing totem Igual lo hemos desbloqueado ¿No? By the sword ¿Puedo romper el árbol? No Epa, ¿y esto? Anda Me gusta tener que morir por el mapa Siempre lo he dicho, ¿eh? En los World Survivor Me gusta encontrar cosas en el mapa, tío Que el juego te incentive a moverte A explorar En este caso, pues, cajas Carretas Totems ¡Ey! Hostia, que fuerte es Loco ¡Durísimo! Shield Bash No sé cuánto Me voy a llevar esto Que me podría llevar un Shield Bash De eso Una habilidad nueva, ¿no? ¿Esto qué? ¡Ahí va! ¿Esto qué es un élite o algo? Vale No sé qué he pillado Ah, atacó más rápido A Travelling Mercant Hustle Vale Dice un mercante Un mercader ambulante Ha puesto su tienda cerca Frost Strike By the sword Mira, este Un ataque rápido Que puede provocar hielo O sea, congelamiento Y ralentizar los enemigos Voy a subir esto El daño de todos los ataques con espada Buenas tardes A ver qué me vendes Bomb Subchill Eh, todas esas clústeres Supongo que lanzas un Pack de bombas O algo así Cada 10 segundos ¿Esto qué es? Más 5 de probabilidad crítica Añade un reroll Sube la defensa un 40% Pero usa la velocidad de un 10 Desbloquear slot de ítem Por 200 ¡Ay, me mordió! Crit chance Vale 5 de crítica está bastante bien, ¿eh? Y por si os lo preguntáis Hay bosses en este juego, ¿vale? Y recuerdo que eran bastante jodidos Butcher Blade No, Frost Strike Butcher Blade ¡Ole! Joder Joder, con el tipo este Espérate El dinero no es para mejorar Fuera de la partida también Puede ser, ¿eh? Vamos a ahorrar Igual puedes invertirlo en ítems Dentro de la propia run Para llegar más lejos O puedes ahorrarlo Coño, un caracol O puedes ahorrarlo Para mejorar fuera de la partida Damage boost No mueren, tío Vamos a la otra tocón Es que ya me empieza a costar Matar enemigos Vale, muerto Soul range No Vamos a llevarnos una habilidad de estas Shade of Vengeance Un devastador Ataque en cadena A ver Ok ¿Vas a hacer algo curioso en distancia? A tu lado A ver Este va a ser el evento del círculo ¿Aceptar el desafío? Sí Creo que tengo que completar el desafío Sin salir del círculo Creo Pero, eh Buena suerte Ha explotado a alguien por ahí Me he cogido de oro Ah, este es el del dinero Me acuerdo de De ese enemigo, eh Incrementa la inteligencia Y la ganancia de experiencia A curse challenger Enters the fray Voy a morir, eh ¿Y si salgo? Eh, buena suerte ¿Cuándo acaba esto, tío? ¿Cuándo acaba el desafío? Es que ponme una barra de progreso O algo ¿Vale? Es que no entiendo Lo de la maldición ¿Qué me hacía la maldición? Explícamela Y... Esta zona de desafío Ponme una barra de progreso O algo Para yo enterarme O que el círculo vaya cerrándose O algo así Bueno, igual había que matar A los élites Puede ser Pero me han reventado A ver, talentos Ah, es la experiencia Con lo que subes los talentos Vale Pues vamos a jugar ahora Con el ranger Así que vamos a subir de nivel Ah, no puedo subir de nivel Al ranger La experiencia que ganas Con personajes Es para ese personaje Tiene sentido También te digo Fuerza 10% Defensa 10% Velocidad 5% Tengo que comprar más, ¿no? Vale ¿Conocimiento? A ver Tengo un tomo de conocimiento A ver esto Daño más 3 a 5 por rango Incrementa el daño Contra élites y voces Incrementa el daño Cuando la vida va Por debajo del 50% Los ataques Tienen la probabilidad De ser crítico Vale Gastar un tomo de conocimiento Y esto Ah, lo desbloqueas aquí Vale O sea, hay de todo Hay bastante progresión Hay bastante progresión Vale, vamos a jugar con el ranger El bosque No hemos llegado Ni al primer bosque Prepare Your soul Vale Creo que el juego Tiene un problema What? ¿El personaje dispara Al lado contrario Al que me estoy moviendo? O sea, si me muevo a la derecha Disparas para la izquierda Pero si me muevo para la izquierda Disparas para la derecha What? Una flecha muy poderosa Que libera una nube de veneno Me gustaría que el personaje Disparase a los enemigos No que disparase A los lados Y tenga yo que colocarme ¿Sabes? Que raro que dispare Al lado contrario Pero que cojones Es rarísimo Mmm Voy a llevar eso también Eh... Cuatro flechas Menos cooldown Invocar lobo Me lo mete Ahí se va Aliada Me subiré Chill shot Quick shot Tengo probabilidad De un efecto slow Nah, invocar lobo Ah, ahora si disparas Al lado Al lado que me muevo Estaba bugueado Mira, ahora si disparas Al lado que me muevo Estaba bugueado ¿Qué? 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 Mmm... Dale Eso sí, quitas muy poco Cabrón Por Dios ¡Qué poco quitas! Que sí Que el lobo pega Pero El disparo venenoso Vamos allá El disparo venenoso ese Au Me falta velocidad Ataque Yo creo Quita ¿Cuánto tiempo llevo Intentando cargarme A la seta Esta? Vale Incrementa todo el daño Un 10% Sí, ¿no? Vale Lo de la maldición ¿Cómo funciona la maldición? Buah Se ha vuelto a buguear ¿Aceptarla? Sí Under fire A ver Burst shot Ah Me tiran flechas Vale Hay que esquivarlas Ok No es difícil Tardo Tardo 100 años En matar un élite ¿Qué es esto? Buah No sé qué Me da trampa Vale Tiene mucho cooldown Las habilidades Sí, ¿no? Joder Bueno Bueno Y el lobo Ha venido Se ha ido Haz algo Uh Hostia, este personaje es terrible La maldición No sé cuánto Nimble boots Ok Quick shot Poison blast Voy a darme todas las habilidades que pueda Fíjate lo que te digo Todas Hostia, este personaje es una mierda Escúchame El otro al menos era así a daño ¿Sabes? Vale Bus de daño Por favor Hagamos un poquito de daño Me falta un poquito de ataque speed No estaría mal un poquito de ataque speed Boom Me da escopetazo Yo creo que el problema es que ataco muy lento Y como ataco siempre en línea recta El personaje no dispara a los enemigos cercanos Se nota débil Eh... Estos mismos Una devastadora lluvia de flechas Vale, un mercader ¿Qué tienes para mí, crack? ¿Tiene lo mismo? Incrementa la vida Bás un 20% Atrae el oro cercano Las bombas Añadas un reroll Me compro eso, supongo Daño Bien Uy, cooldown También sería guapo Llevárselo Mira, mata Lo vete, mata Quita bastante Lo vete Bugueado Aprovecha el bug Multishot Vale 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 Hay que pillar eso Y esto Y esto Y el cofre, por favor Volvemos a intentarlo del círculo Aceptar desafío Vale El multishot está guapo Igual lo consigo Con este personaje No Cuidado con el que explota Eh... Trapper Inside Trapper Ah, mira A ese Hay que matar a ese Pero es muy difícil esto Dios Esto es la hostia de complicado No sé ni cómo Ni cómo lo estoy haciendo Eh... Yo que sé esto Pero no consigo Matar a nadie Pero igual es cuestión de tiempo Olvídate Es imposible No hay daño El personaje ataca muy lento Buah, te juro que no entiendo O eso los enemigos tienen demasiada vida Ahí va Cuántas potes hay arriba Eh... Este mismo Va, esto está roto Envenenas todo lo que tienes cerca Es muy buena esta habilidad Estabilidad, eh Estabilidad Ha muerto Ha muerto el tío del círculo Eh... ¿Qué es esto? Relatividad A todos los enemigos Que sean atrapados No sé dónde Vale Echate un alma, ¿no? Vale, igual al minuto 10 Vinemos Estoy llegando más lejos Que con el otro Vale, más dañito Fantástico Oh, el venenito otra vez Me lo guardo para el boss Bueno, no sé si es un boss, eh Pero... O sea, no sé si viene boss ahora Pero... Vamos a esperar Que igual con el veneno Si es un boss Lo one shoteo, eh Pues mira Justo Antes lo digo No le afecta Si le afecta Ah, me acuerdo de este boss Tenía... Tenía un alcance rarísimo ¿Ves el alcance que tiene? Vale Necesito zapote Golem de carne Yo que sé Poison blast Mira, un mímico La madre que me parió Que mala suerte tengo No me desagrada este personaje De hecho, me gusta Me está gustando mucho Este personaje, eh En cuanto pillas Unas cuantas habilidades Lo que spamea Eh... Hay una habilidad ahí Que quiero Un segundo Damage boost Ha casi muerto El golem Ah, también me imagino Que a medida que subamos Los talentos del personaje Se nos facilita Bastante la cosa Muerto Humming shot Dale Boss defeated Flesh golem Joder The hole in the catacombs gate Was released Dice Las puertas de la catacomba Supongo O lo que mantiene Las catacombas cerradas Se ha liberado O algo así Calldowns Calldowns es muy bueno Ah, creo que era una estatua Para una bendición Retiro lo dicho Sobre el cazador Me gusta Me gusta mucho Cofresito 500 de dinero 500 de dinero Ah ¡Oh, Dios mío! Ah, la patada voladora Que hacen en los souls ¿No? Los mímicos de los dark souls Te hacen una patada voladora Eh, eh Que me está pegando Un jabalí Muere, 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 muere Presa Es una pasiva Los enemigos muertos por flecha Reducen el CDR Eso es muy bueno, creo Ay, que me está tirando Ay, que me está tirando Realmente vamos muy fuertes Parecía que no Pero sí Eh, inside Experiencia No sé qué Trapper Espérate que me lo paso Espérate que me paso fuego Que frío Que es esta barra verde Por cierto Ah, vale Es la estamina Warden Grainlock Que rápido Otro bot seguido ¿Segundo? Perdón Ahí va Vale Necesito Vida Que frío Nah, este a vos no lo mato Ni borracho Yo creo O sí Le pegó bien Pero demasiados enemigos en medio ¿Qué es ese tío? Vale Ah, crea como tacones Tocones No tacones Tacones Sí, sí De Prada Joder No consigo hacerle daño Eh, rendirse a los enemigos No sé qué Arrow Volley Buah, es complicado Es complicado llegar a él, eh Buah, si se rodea de élites ya Buena suerte A ver Cuanto más lejos lleguemos Más experiencia vamos a ganar Más talentos voy a subir Eso está guay Joder Eh, un mercante Eh, un mercante Mercante, mercante Dame algo top Para matar a este cabrón Eh Me faltan tres de oro Para poder comprarme esto No sé lo que es Knockback A mi alrededor Y si abro estas dos Es para siempre Oh, veneno Oh, veneno Velocidad Y mira Con el veneno, tú Como te estoy poniendo Con el veneno Ya se me ha ido ¿Qué es esto? Añade un reroll Que no quiero reroll ¿Y esto? Ábreme aquí Me ha dado Está casi muerto, eh Ah, me gustaría matarle, tío Maldito Sundance ¿Por qué me han maldito? Nah, no lo mató ni de coña No lo mató ni de broma Me falta mucho daño Falta mucho daño En este juego ¿Vale? 340 experiencias Es que falta un montón de daño A ver si con los talentos Ranger Velocidad de la flecha Más 20% Daño más 5 Bien Las flechas atravesan Un enemigo más Bien Incrementa las trampas En 1 Bien Pues ahora con esto Yo creo que le reviento, ¿no? 25% más de daño Y las flechas viajan más rápido ¿O es velocidad de ataque? Incrementa el movimiento Ah, la velocidad de las flechas Y el daño Bueno, un poquito más de daño Y traspasar un enemigo más Vale, pues yo creo que está guapo, ¿no? Gente, igual traigo Bueno, igual no Voy a traer un capitulito más Al canal secundario Por si lo quieres ver Te lo dejo en la descripción Keeper's Stall Lo tenéis disponible desde hace tiempo Ya en Steam ¿Vale? Versión 0.6 Supongo que quedará todavía para la 1.0 Pero el juego promete El juego promete El siguiente parche Supongo que es un nivel más Mira, dos personajes más Por aquí Dice En la 0.7 Una sala nueva Y aquí hemos desbloqueado ya Las profundidades esas Vale Guapo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!